Oscar Iván Pérez Peralta de 48 años jamás se imaginó que durante su trayecto al conducir un camión en las principales vías de Calapa en Nueva Segovia sería protagonista de una lamentable tragedia. Una versión de un testigo apunta que Gilberto Cáceres García de 70 años caminaba sobre el andén cuando de pronto cayó cerca al sector del Palí, centro del municipio. Con tan mala suerte que el camión de Oscar justo pasaba por el punto indicado, la tragedia fue inevitable. La policía se presentó al lugar, realizaron los trabajos periciales para determinar causas exactas de lamentable suceso que en los primeros días del 2023 ya cobra una vida. En el municipio de Calapa en los primeros días del año se han registrado varios accidentes viales, por lo que la institución policial ha realizado campañas de concientización. Les informó Carlos Ramos.